La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable, durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. La Cafetera, de Radio Cable, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los que hicieron. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. Bueno, después de ese pudo y se puede y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria. No existe otra alternativa. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Parece que en esas conversaciones se está planteando un tercer escenario y es, entre me refiero el Partido Laborista y el Partido Tori, pues una unión aduanera. Bueno, vamos a ver si eso finalmente llega a buen puerto o no. Y en todo caso, a partir de ahí, pues el gobierno de España junto con el resto de socios, pues actuará en consecuencia. Pero, insisto, creo que lo más importante es primero escuchar a la primera ministra y a partir de ahí decidir qué hacemos. Pero, insisto, lo que es más importante, y esto creo que lo van a entender todos los ciudadanos españoles, es que lo que no queremos es una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea. No lo quiere ni tampoco el propio Parlamento Británico. Defender España es proteger los sectores estratégicos, como es la energía. Lo contrario a defender España es privatizar los sectores estratégicos. Defender España es gobernar para la gente y sentarse, no en los consejos de administración, sino frente a los consejos de administración, porque un gobierno tiene que defender los intereses de la mayor parte de la ciudadanía. Si usted es presidente del gobierno, ¿deshará esa subida? ¿Intentará rebajar el salario mínimo interprofesional? Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llegó el gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020 y además respetando la subida que ya hicimos el año pasado de un 4% y del año anterior un 8%. Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llegó el gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020. Estamos en la fake news de la semana, no he dicho eso. Ahora mismo, ¿qué es lo que yo he dicho a la pregunta de un medio de comunicación esta mañana? Que nosotros lo primero que haríamos es sentarnos con la patronal y con los sindicatos para este tema y para otros muchos, que es lo que no ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, la cuestión no es si ahora el cómputo de salario mínimo se baja. Luego la idea sería que una vez que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute del pleno derecho de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría. Permítame, no quiero ser un aguafista ni mucho menos, pero en caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es? Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería evidentemente si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no. Yo creo que en el momento en el que una familia ya... Hombre, a la hora de solitar una plaza, evidentemente no. Pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré. Este gobierno, para los tres espectadores y también para el Papa, porque entiendo que él no está en el día a día de estas cuestiones. Este gobierno tiene una política migratoria eficaz, pero también con una visión humanista. El gobierno de España, el Estado, lo digo para que la gente también se sienta orgullosa, tiene una empresa pública, una empresa pública que se llama Sasemar. Sasemar, que rescata a seres humanos en el estrecho, en el mar del Alborán. Es importante no permitir el que nuestra sociedad se llene de palabras de odio. Yo creo que las redes han implicado manchas de tinta negra de odio. La gente habla, profiere expresiones que son inaceptables, y antes no las sabían. Y en las redes están infectadas de palabras de violencia. Buenos días, buenos días. Bienvenidos, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar la actualidad y también de escuchar con atención lo que nos tienen que decir los oyentes. Un saludo muy especial a todas las personas que se están incorporando a esta hora, que forman parte de esta gran familia de la cafetera. Buenos días, Tomás. Buenos días, buscadora. Nativo, Elena, David, José Francisco. Muy buenos días. Ayla, el Conde de Montecristo. Y rondando por nuestro hashtag, Almadilla, la cafetera, No Borders, Carmen Fernández. Muy buenos días, Carmen. Francisco, Dr. Jekyll, Móstoles Sin Fronteras, Galgo Callejero, Diana Martínez, Hab Balfrey, El Último Mono, Ismael Ruiz. Tantas y tantas personas que nos ayudan a esta hora, que forman parte de nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura de la ciudadanía y que nos ayudan a analizar la actualidad. Son nuestro cuerpo de analistas, a quienes pedimos además ayuda con este hashtag, Almohadilla, la cafetera, No Borders. Hablaremos de esto, hablaremos de esas palabras que habéis escuchado de Pedro Sánchez y lo haremos con Íñigo Gutiérrez para ver cómo lo han valorado. Los responsables de Light Amari, ya sabéis de esta ONG May Day Terráneo, de Prodemaida, hablaremos con ellos para ver cómo valoran estas palabras ahora en unos minutos. Hoy además es jueves y los jueves sabéis que hacemos también un paréntesis para hablar de memoria histórica con Emilio Silva, así que conectaremos con él dentro de un ratito. Pero muy buenos días a todas, bienvenidas, gracias por sentaros a esta gran mesa de la cafetera en el Bosque de Serbud, donde nos juntamos en este claro, colocamos unas tazas de café, las portadas de los periódicos y comenzamos. Y lo hacemos de forma sosegada siempre por la mañana, aunque con el ritmo de Fridonia, que siempre también nos mete a algo de calambre electrizante para comenzar con energía por las mañanas. Porque es jueves, ya queda poco para el fin de semana, ya se acerca el fin de semana, ya podréis descansar y todo. Dicen algunos que están escuchando el programa y dicen, bueno, descansar, descansar, y los que estamos fuera, es verdad que este programa es un hilo de Ariadna que les mantiene conectados con sus familias, a todos esos expatriados con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigos, con las cervecitas, las tapitas. Hay veces que cuando digo eso me dicen, ya, pero bueno, otros estamos sufriendo mucho, no nos digas eso, que es que me recorre un escalofrío por la espalda. Sí, bueno, dice Marina Branco y mañana ahí es fiesta. Ya me dirás tú dónde estás, Marina, para saber, por allí es fiesta, por aquí no, por aquí no tenemos fiesta este fin de semana, pero en fin. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la actualidad. Si os parece, despejamos las portadas de los periódicos, vemos a ver un poquito las que nos sirven como columna vertebral para la información y comentamos algunos asuntos que están pendientes. Habéis escuchado en el resumen de audios de la jornada anterior que da comienzo al programa, algunos de los momentos que nos ha dejado la actualidad. Por ejemplo, en Cuba, todas las miradas puestas, las miradas del mundo, porque Cuba ha aprobado una nueva constitución. Esto es todo, digamos, es bastante disruptivo informativamente porque aprobado una nueva constitución que, entre otras cosas, protege derechos individuales, derechos civiles de los niños, de las mujeres y también, además, es una constitución aperturista que abre nuevos espacios a la propiedad, por ejemplo. Y ayer, en un acto conmemorativo, Raúl Castro aplaudía así la llegada de esta nueva constitución. 60 años, frente a las agresiones y amenazas, los cubanos hemos demostrado la férrea voluntad para resistir y vencer las más difíciles circunstancias. A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio. Ya Cuba ha demostrado que sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá resistir. Bueno, después de se pudo, y se puede, y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria. No existe otra alternativa. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Pues aprobada así la nueva constitución de Cuba, promulga su nueva constitución, también anunciaron que eso garantiza la continuidad de la revolución, dijeron ayer en este acto de aprobación, pero es una constitución que, como digo, abre nuevos espacios. La versión anterior databa de 1959, aunque se ha enmendado tres veces, pero digamos que en ese sentido ha sido todo un paso histórico para las nuevas generaciones de Cuba, así lo anunciaban por lo menos desde el gobierno de Raúl Castro. Dice, quería repasar algunas de las cuestiones que aprueba, porque, por ejemplo, una de las novedades que introduce esa nueva constitución cubana tiene que ver con nuevas formas de propiedad y también nuevas formas de empresa, y por lo tanto se considera que es una constitución bastante aperturista, aunque también se ha puesto el foco en la manera en la que recoge los matrimonios igualitarios. La polémica también vino acompañada por una represión de una protesta de estudiantes extranjeros en La Habana, que estaban cursando estudios en la Universidad de Ciencias Médicas, y por lo tanto, pues como siempre que hay una noticia que es interesante en términos históricos, termina de alguna manera siendo tapada en los grandes medios de comunicación por esas otras imágenes. Pero, en fin, se aprobó una nueva constitución en Cuba. Además, en Europa sigue la expectación colocada sobre el Brexit. Ayer Pedro Sánchez se pronunció sobre este asunto. Dijo, queremos las mejores relaciones con el Reino Unido, pero también estamos preparados para un escenario difícil. Uno, lo más importante es la unidad de los 27, que hemos salvaguardado hasta ahora. Dos, siempre hemos defendido que el acuerdo de retirada es el mejor acuerdo posible. Si el Parlamento británico no lo acepta, pues nos tendrá que decir exactamente cuál es su posición. Parece que en esas conversaciones se está planteando un tercer escenario y es, entre me refiero el Partido Laborista y el Partido Tori, pues una unión aduanera. Bueno, vamos a ver si eso finalmente llega a buen puerto o no. Y en todo caso, a partir de ahí, pues el gobierno de España, junto con el resto de socios, pues actuará en consecuencia. Pero, insisto, creo que lo más importante es primero escuchar a la primera ministra y a partir de ahí decidir qué hacemos. Pero, insisto, lo que es más importante, y esto creo que lo van a entender todos los ciudadanos españoles, es que lo que no queremos es una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea. No lo quiere ni tampoco el propio Parlamento británico. Y como no lo quieren, ayer el Consejo Europeo, donde estaba Pedro Sánchez, acordó una nueva prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre para revisar las condiciones. Convencido de que el acuerdo entre los 27 y el Reino Unido es razonable, confiaba Pedro Sánchez en la lealtad británica hasta su salida definitiva de la Unión Europea y dijo el presidente del gobierno que la gran lección que se puede extraer del Brexit es que ha situado al Reino Unido en un callejón. Sin salida, dijo Pedro Sánchez ayer. En un día en el que Pedro Sánchez tuvo cierto protagonismo, porque sabéis que fue entrevistado por la mañana en La Sexta, en El Rojo Vivo. Pedro Sánchez allí se refirió, por ejemplo, a las cloacas. Dijo, van a pagar todos por las consecuencias de este asunto. Todas las consecuencias. Yo es que no puedo sino empatizar desde el punto de vista personal con algo que le ha podido ocurrir no solamente al señor Iglesias, sino también a cualquier español, oye, que le violen a uno su intimidad. Es que me parece gravísimo, es que me parece que no se puede caer más bajo en la democracia española. Y la garantía que tiene el señor Iglesias y el conjunto de españoles es que van a pagar con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. También el señor Iglesias lo sabe, lo sabe. Esas personas desde el primer minuto que entramos nosotros en el gobierno fueron apartadas de sus responsabilidades. Cuestión distinta es que nosotros no les podemos expulsar de la policía porque no hay una sentencia en firme. Y por tanto hay que esperar a que esa sentencia en firme se produzca. Lo que estamos haciendo es aportar toda la documentación que nos está pidiendo la Audiencia Nacional para que se esclarezca desde el punto de vista judicial y penal estas responsabilidades. No lo veréis hoy en las portadas de los periódicos. No ha tenido repercusión, como podíais imaginar. Esto no era lo que tenía que sonar. No lo veréis hoy en las portadas de los periódicos. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y en las portadas de los periódicos. La clase media se reduce en los países desarrollados por el declive de ingresos, dice el periódico El País. Un informe de la OCDE alerta de la crisis de este grupo social frente a la creciente riqueza de las rentas altas. Es decir, la clase media es la que se ve perjudicada mientras que los superricos siguen aumentando y siguen viendo cómo crece su riqueza. Además, la Unión Europea ofrece a May una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre, como comentábamos también en la portada del periódico El País. Y ayer, la gran polémica política. Pablo Casado se enreda y desata un incendio sobre el salario mínimo. Se enredó ayer en un inoportuno debate sobre el salario mínimo, dice el periódico El País, después de que diera a entender que lo rebajaría a 850 euros. No solo es que lo dio a entender, es que lo anunció abiertamente cuando se lo preguntaron por la mañana en Onda Cero. Si usted es presidente del gobierno, ¿deshará esa subida? ¿Intentará rebajar el salario mínimo interprofesional? Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llegó el gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020. Así que bajará a 850 euros de 950, que como decía en el chat del programa Villasur, decía, ha anunciado que va a subir el salario mínimo bajándolo 50 euros. Pues eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto es lo que anuncia. Primera hora, pero inmediatamente después fue preguntado por los periodistas. Un gran escándalo. Y dijo que era una fake news. Estamos en la fake news de la semana. No he dicho eso. Revisen las declaraciones. Insisto, que habrá que negociar con patronal y sindicatos, que somos un partido serio, no como el PSOE. Dijo, habrá que negociar. Dijo en esa segunda ocasión, habrá que negociar. No, lo que había dicho es que se respetaría la negociación anterior. No, que habrá que negociar. Pero volvió a insistir después, rectificando, en todo caso, en la bajada del salario mínimo interprofesional, porque además de lanzar semejante idea en campaña, que no parece muy oportuno, demuestra también que tenía poco estudiado el asunto, porque por el propio calendario daba poco tiempo. Bueno, nosotros lo que, bueno, para empezar, difícilmente se puede bajar algo que está aprobado y que un gobierno que entrara como pronto en junio y que tuviera que elaborar los presupuestos para antes de fin de julio, no daría tiempo, por tanto, en cuanto pudiera, difícilmente se puede tomar una medida en esos seis meses que nosotros ya hemos dicho que consideraba... Así que tuvo que rectificar, pero en todo caso ya se ha situado en las portadas de los periódicos, como decimos, periódico El País, Pablo Casado se enreda, desata un incendio sobre el salario mínimo. No es algo que le importe mucho al ABC, que dice que el PP promete ahorrar a los españoles 16.000 millones en impuestos. Y, bueno, lo vemos en la portada de La Vanguardia también, dice, la campaña comienza con la polémica en el Partido Popular por el salario mínimo interprofesional. Casado insinúa una bajada del salario, luego asegura que no lo hará. Sánchez evita pronunciarse sobre los indultos a los independentistas, dice además en su portada La Vanguardia. Bueno, pues esto lo vemos en las portadas de los periódicos, aunque ha desaparecido misteriosamente de las portadas de los periódicos conservadores. No sabemos muy bien por qué, como tampoco está presente esta otra polémica que acompaña al Partido Popular. Las ayudas al concebido no quedan muy claras exactamente a qué se refería la candidata Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. No lo tenía muy reflexionado, pero hay que lo lanzó. El concebido no de nacido no cuenta y para ellos es muy importante a la hora de solicitar, por ejemplo, plazas en los siguientes colegios. Luego la idea sería que una vez que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría. Permítame, no quiero ser un aguafista ni mucho menos, pero en caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es? Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería evidentemente si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no. Yo creo que en el momento en el que una familia ya... Hombre, a la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré. Yo creo que este es uno de los cortes más maravillosos que hemos escuchado en este programa porque va redactando su programa electoral mientras contesta. Yo creo que no, dice. Permítame, no quiero ser un aguafista ni mucho menos, pero en caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es? Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería evidentemente si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no. Yo creo que en el momento en el que una familia ya... Hombre, a la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré. Yo creo que no lo... Yo creo que no. Yo creo que eso no va a ser así. En fin. Bueno, esa es la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. Pero ayer, sin duda, se habló mucho después de la entrevista de Pedro Sánchez y se refirió al Open Arms. Justificó que estén los barcos parados, dijo. Pero hay que alegrarse porque tenemos la empresa pública Sasemar de rescate, decía Pedro Sánchez. Bueno, yo... El gobierno del Aquarius ahora no deja zarpar al Open Arms. Yo entiendo ese mismo gobierno. Yo siempre digo, yo siempre digo, Antonio, yo siempre digo, Antonio... Se siguen ahogando en el Mediterráneo, por cierto. Sí, pero yo siempre digo, Antonio, que la migración no llegó con este gobierno. Lo que llegó fue la política migratoria con este gobierno. Hasta que nosotros no entramos en el gobierno, política migratoria no había. Y fíjese que las directivas de inteligencia hablaban del aumento exponencial como consecuencia del cierre de los puertos en Italia, en Grecia y en el Malta, de la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la nuestra. El aumento exponencial de llegada masiva de migrantes. Este gobierno, para los telespectadores y también para el Papa, porque entiendo que él no está en el día a día de estas cuestiones. Este gobierno tiene una política migratoria eficaz, pero también con una visión humanista. El gobierno de España, el Estado, lo digo para que la gente también se sienta orgullosa, tiene una empresa pública. Una empresa pública que se llama Sasemar. Sasemar, que rescata a seres humanos en el estrecho, en el mar del Alborán. Una empresa pública que durante estos últimos años... Decía Pedro Sánchez, pues hombre, un dato para el Papa, que no está en el día a día de estos asuntos y no lo conoce, pero alguien que sí que está en el día a día de estos asuntos y lo conoce perfectamente es Íñigo Gutiérrez de Mediterráneo, Prodemay, Aitamari, Íñigo Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenos días, Egonón. Salvamento marítimo humanitario, Fernando. Salvamento marítimo humanitario. Íñigo, explícame, porque estas palabras de Pedro Sánchez, exactamente, ¿cómo las podemos interpretar? Bueno, yo las interpreto, o las interpretamos directamente como el taur que está con las bolitas en la mesa y te dice dónde está la bolita, dónde está la bolita, es lo que ha hecho. A una pregunta directa sobre, en este caso, el Open Art, que es la misma situación de la Aitamari, lo que ha hecho es sacar balones fuera. Ha empezado a hablar del tema de que el Estado español tiene Sase Mar, como si fuese una cosa suya. Sase Mar lleva muchísimos años haciendo un gran trabajo en las aguas, en todas las aguas del Estado. Es un servicio civil de rescate que todos los días se bate el cobre y, gracias a ellos, se están salvando las vidas, se están salvando. Y al que, además, dicho por los propios compañeros de salvamento marítimo de la CGT, de la CGT de salvamento marítimo de Sase Mar, este Gobierno está poniendo cada vez más impedimientos para hacer su labor. Él habla de que este Gobierno tiene una… de que es el primero que ha empezado a hacer política migratoria. Que me explique qué política migratoria es devoluciones en caliente, entrenamientos de la Guardia Costera marroquí, el impedimento de que los barcos de rescate de las ONGs zarpen a una zona que en este momento está totalmente desasistida, que en este momento está en las peores condiciones que ha habido en toda la historia, porque estamos en un reconocimiento bélico en Libia, del cual no se está hablando, pero que está provocando que la situación se torne cada vez más dramática, que nos explique qué política migratoria es esa. Pero que no empiece a sacar balones fuera, como lo que está haciendo. O sea, está… te dice sí esto, pero no, yo al otro, sin dar ninguna solución. Además, todo lo que dice son generalidades, todo lo que dice es algo vacío. Porque sí que hemos visto, algunos trabajadores, decías, hablabas de ese comunicado de la CGT, y sí que hemos visto algunos trabajadores que se quejaban precisamente de la forma en la que se está poniendo en riesgo la propia actividad de esa empresa pública de la que presumía el presidente del Gobierno, ¿no? Precisamente. Es que lo curioso del caso es que está sacando pecho de algo que está, por otro lado, está cargándoselo. O sea, están obligando a que estas embarcaciones de salvamento marítimo vayan con una persona armada, con un miembro de la Guardia Civil, lo cual es ya el primer paso a la militarización de este servicio. Están las lanchas y los medios de salvamento marítimo están trabajando con menos de las tripulaciones que necesitarían para dar el servicio, con menos de los medios que necesitarían. Recordemos que los aviones de SASEMAR han estado trabajando sin radares y creemos que siguen trabajando sin los radares en funcionamiento. O sea, están haciendo todo para que este servicio al final termine desapareciendo. Y, por otro lado, está sacando pecho y está presumiendo de él. Y está diciéndole al Papa que él no está en el día a día. El Papa, me seguro, que está en el día a día más de lo que está él en este momento. El Papa, curiosamente, que es una entidad que, por un lado, hace cosas que a nosotros nos gustan, en este caso, es de las pocas voces internacionales que está poniendo el foco donde está. Que está siguiendo el día a día y que está sacando la cara de esta gente. Que se está preocupando que la gente se está muriendo en el agua. El que no está en el día a día es él. El que no está ni dando la cara ni dando explicaciones es él. El que nos está negando una reunión para darnos una explicación lógica de por qué nos tienen retenidos en el puerto es él. O sea, que no diga a los demás lo que están haciendo cuando él no lo hace. Ayer el presidente del gobierno aludió a informes de inteligencia que apuntan, lo insinuó porque tampoco habló abiertamente de este tema, que el cierre de los puertos de Italia provocaba nuevas rutas, nuevas vías de inmigración que nos señalaban directamente. Y vino a aparecer como una justificación sobre por qué están bloqueados los barcos. ¿Qué te parece esto? Pues que en la práctica lo que está haciendo el gobierno es decir, como Italia se porta mal, nosotros también nos vamos a portar mal. Es saber quién se porta más mal para conseguir sus objetivos. Él acusa a Italia de ser un gobierno de extrema derecha, de cierre de los puertos y demás. El señor Salvini ha aplaudido las medidas del señor Pedro Sánchez. O sea, si él está considerando que el gobierno de Italia es un gobierno inhumano y de extrema derecha, ¿cómo interpreta los aplausos del señor Salvini? Que nos lo explique. ¿Cómo le sentaron los aplausos? Si yo soy presidente socialista de un gobierno y me aplaude la extrema derecha, me lo tendría que mirar. Tendría que mirar qué es lo que estoy haciendo mal para que este hecho ocurra. El decir que como Italia han cerrado los puertos, yo no dejo salir a los barcos, lo único que se está traduciendo es en muerte. En este momento tenemos un barco que lleva una semana bloqueado, que lleva una semana con unas condiciones de vida infrahumanas, que están castigando a una tripulación y a unos náufragos a unas condiciones de salubridad y de vida que no son humanas. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo esto? Ayer un barco con 20 personas, de las que 8 se sabían que ya habían caído al mar y es ahogado, con 20 personas estaban hundiéndose, estuvieron horas agonizando en el mar hasta que al final la guardia costera Libia, entre comillas, los interceptó y se los volvió a llevar a Libia, que es un país que está en guerra. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Porque Italia ha cerrado los puertos? ¿Porque nadie es capaz de hacer una política humanitaria? ¿Porque todo el mundo le tiene miedo a la extrema derecha? ¿Porque nadie va a liderar un discurso valiente defendiendo la inmigración? Que la inmigración es oportunidad, que la inmigración es avance y la inmigración es evolución. A ver si alguien empieza a decirlo ya de una vez. A ver si alguien empieza a ser valiente y se enfrenta a los matones de siempre que están ganando adeptos y que están galopando precisamente porque los demás se están comportando de una forma absolutamente cobarde y rastrera. ¿Qué es lo que están haciendo? Comportarse de una manera cobarde y rastrera. Me gusta mucho lo que dices. Estoy viendo además que los oyentes lo comparten también porque en cierta manera lo que se ha asumido es de forma bastante cobarde el discurso general. La actuación de solidaridad que supone acoger a esta pobre gente que se está muriendo. Y nadie está poniendo el foco mirando más allá sobre lo que representa la inmigración, sobre lo que representa el mestizaje, que son discursos que parecen ya naif, olvidados por el tiempo. Pero quizá va siendo hora de empezar a reivindicar otra mirada diferente en el propio discurso. Lo que hay que empezar a hacer, y voy a ser muy claro, lo que hay que hacer es echarle un par de huevos a la vida. O sea, vamos a ver, el levantar muros lo único que hace es aislarte, lo único que hace es que pierdas el horizonte y lo único que hace es retroceder. En el año 39, en 1939, Europa se plegó a las exigencias de la manera de actuar de un tío que se llamaba Hitler. ¿A qué nos llevó a que todo eso? A millones de muertos. ¿Por qué? Porque nadie plantó cara en el momento que tenía que haber plantado cara. Estamos en la misma. Estamos exactamente igual. Tenemos a unos matones de barrio sacando pecho, sacando las pistolas y poniéndose chulos. Y nadie es capaz de decirle, señores, hasta aquí. Y usted, la siguiente, va a la cárcel. ¿Y encerrarlos en la cárcel? Porque están cometiendo un delito, que es incitar a la muerte de otro ser humano. Y nadie está cogiendo y diciendo, señores, bienvenidos la gente que venga a trabajar y vamos a dar oportunidades de trabajo y vamos a dar en las embajadas visados de trabajo para que la gente no tenga que jugarse la vida en el mar. Vamos a hacer vías seguras. Vamos a hacer que esto sea un flujo natural y no un flujo ilegal del que se están enriqueciendo precisamente muchos de los que luego sacan la pistola y la ponen encima de la mesa. Porque esto es así. O sea, los que están poniendo la pistola y criminalizando la inmigración, por otro lado, son los que están enriqueciendo en empresas de muy dudosa legalidad, de vigilancia, de mercenarios, etcétera. Que es la historia de todo esto. Al final, esto es un gran negocio que se está moviendo. Del que se están beneficiando muchos y de los que luego encima están sacando réditos, los que están sacando réditos políticos. Mientras que las personas normales asistimos estupefactos a un discurso que nadie sabe muy bien qué es lo que pasa, que si esto, que si lo otro, que si las ayudas, que papapín, que papapán. Dicen, señores, vamos a ser serios. Pongamos las cosas, los datos sobre la mesa, pongamos las cifras sobre la mesa, pongamos las políticas sobre la mesa y hablemos abiertamente de esto y regularicemos esta situación. La migración no va a desaparecer. La migración no es un problema puntual. Es una situación estructural del mundo que hemos creado. Entonces, habrá que trabajar para que esa situación dé beneficios para todo el mundo. No sea, por un lado, criminalización, auge de la extrema derecha y muerte para las personas que la sufren, además. Es en lo que se traduce todo esto. Íñigo Gutiérrez, siempre es un gustazo hablar contigo. Salvamento marítimo humanitario. Íñigo Gutiérrez, un abrazo muy fuerte y gracias por atender esta llamada. Buenos días, muchas gracias. Fernando, otro abrazo enorme. Venga, a vos. Franco, a muertos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero le da una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden... Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos, de todos los infelices que han muerto, pues se han hecho. Las grandes, las olas desiertas, llanudas, galopas, caballeros... El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón. Pues sí, en efecto, nos gusta mucho escuchar a Íñigo Gutiérrez de Salvamento Marítimo Humanitario y nos gusta mucho escuchar también a Emilio Silva los jueves aquí en la cafetera para hablar de Memoria Histórica, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días, Resistencia. Incluso a Fernando. Pero es que además tampoco entiendo yo esta inquina, pero bueno, ahora lo hablamos después de... Esta inquina que me demuestras, con el cariño que yo te doy, con el amor que yo te profeso. Pero sí que... No, hoy tenía mucho interés en hablar contigo, Emilio, además precisamente porque un conocido, muy conocido de este programa, Clemente Bernard, sabéis que fue juzgado por grabar en una cripta de los caídos de Pamplona. Se le ha juzgado por hacer su trabajo y se le ha condenado. Es que es una noticia absolutamente escandalosa. O sea, es una condena que le permite no tener que entrar en la cárcel, pero en todo caso es una condena sobre la mesa, ¿no? Sí, sí, se le ha condenado a un año de cárcel. Y ese año es real. Quiero decir que yo tampoco sabía muy bien cómo funcionaba esto de las penas menores. Pero, entre comillas, digamos que no entra en la cárcel porque la jueza le exige una serie de condiciones, ¿no?, para no llevarlo a prisión. La condena ha sido una multa de 8 euros al día por el año de condena, que son unos 3.000 euros. Tiene que pagar las costas del juicio y, además, tiene que pagarle a la hermandad una cantidad por reparaciones morales de 1.200 euros, ¿no?, que quizás eso es lo que más le duela, ¿no? En este caso estamos viendo cómo, en general, la justicia, con este tipo de casos, pues siempre cae la moneda en el mismo lado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hace unas semanas que fueron absueltos unos guardias civiles que habían entrado en un bar en León cantando el cara al sol y a los clientes que había en el bar les obligaron a meterse una bala en la boca de cada uno y fueron absueltos, ¿no? O sea, una agresión de un miembro de una fuerza de seguridad del Estado, ¿no?, que tiene una responsabilidad mayor en mantener el orden, una agresión como esa, ¿no?, que te obliguen unos uniformados armados a meterte una bala en la boca, lo que supone, y eso no ha tenido ningún tipo de pena, ¿no? Entonces él tiene esa condenada y luego una cosa bastante curiosa, ¿no?, que es que en esa venia o esa concesión que le hace la jueza para no llevarle a la cárcel, pese a tener esa condenada por un año, él va a tener que estar tres años sin poder criticar públicamente a esa hermandad, ¿no? Una cosa que, o sea, en el fondo, vamos, si la critica puede entrar inmediatamente en la cárcel. Entonces, bueno, le están limitando un derecho fundamental, que es su libertad de expresión, ¿no? Y, bueno, me parece incomprensible. Esa cantidad de años, si él, por ejemplo, pues le llamara a fascistas a los que hacen esa misa, y han hecho esas misas dedicadas a los golpistas del 36, pues podría entrar en prisión de manera inmediata, con lo cual ni siquiera puede valorar, bueno, con la contundencia con la que yo creo que lo haría, esa sentencia, ¿no? Y, bueno, pues esto es así de triste. Ayer yo hablaba con unos estudiantes en, bueno, que están haciendo un trabajo de un instituto de la provincia de Madrid sobre la memoria, ¿no? Y les contaba cómo cuando hace unos años la Audiencia Nacional, por petición de la justicia argentina, hizo a dos comisarios franquistas, José Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y Jesús Muñecas, les hizo ir a declarar, ¿no? Para ver si aceptaban ser extraditados a Argentina. Bueno, no formalidad, para que evidentemente contestaron que no. Pero allí ocurrió una cosa que representa tremendamente lo que es esta sociedad y la impunidad de la que disfrutan los franquistas. Billy el Niño llegó a la audiencia en un coche de la policía, o sea, con un chofer, digamos, que pagado por el Estado, entró en la audiencia y cuando yo llegué allí, yo he dado unas fotocopias de una revista para explicarles, a periodistas, sobre todo había algunos corresponsales, quién eran Billy el Niño y Muñecas, ¿no? Hicieron unas fotocopias y pensaba repartírselas. Cuando entré en la calle donde estaba la audiencia, en la calle Print, porque había unas obras en su edificio donde están normalmente, bueno, llegué a un control policial, me preguntaron a dónde iba y les dije que iba a entregar a la prensa esos reportajes, ¿no? Entonces me dijeron que no podía acceder a ese lugar, que es una calle, una vía pública. Me pregunté por qué me hablaron de la ley 192, que es la ley corcuera, ¿no? Y yo pregunté con qué criterios objetivos ellos pueden hacer un cortón de seguridad y me dijo el policía con los que le dé la gana. Entonces yo me fui por la parte de arriba, o sea, di la vuelta al edificio y vi que había un control arriba y entré por el... y traté de entrar por el otro lado. Cuando me dijeron dónde iba, como había visto un banco abajo, les dije que iba al banco, entonces me dejaron pasar, pero cuando llegué a donde estaba la prensa me puse a repartir esas fotocopias. Entonces de repente un policía se dio cuenta y vinieron tres policías a sacarme empujones. Y me fueron bajando empujones por la calle hasta que me metieron en una especie de porche, en un rincón donde uno de ellos me dio un rodillazo en la espalda. Y cuando me giré porque me dio el rodillazo para decirle algo, me dijo que se lo contara a mi amigo Garzón. Menos mal que había yo un periodista de público que vio toda la jugada porque me metieron allí un poco para que no se me viera. Pero mientras a mí me estaban haciendo esto, Billy y el niño salió de la Audiencia Nacional. Un funcionario de la Audiencia fue delante de él al coche en el que se iba a meter para abrirle la puerta como si fuera una persona importante. Y a mí, en ese momento, mientras a él le estaban abriendo esa puerta para llevarle con el dinero de mis impuestos a donde él quisiera, la policía me estaba denunciando por hostigamiento. Y un poco más arriba de donde yo estaba, estaban multando a varias víctimas, expresos políticos del franquismo, por estar gritando enfrente. Entonces, esa escenografía representa perfectamente la situación de este país con respecto al franquismo, donde las víctimas son delincuentes por reclamar derechos y los torturadores se merecen un coche oficial, por decirlo así. Además, esas imágenes, que a mí me dieron un poco de vergüenza, pero aparecen en un documental sobre la querella general que se llama Las dos orillas. Y, bueno, yo tuve la suerte, además, de que alguien estaba grabando de lejos por si yo hubiera tenido algún problema. Pero eso es el mundo al revés. O sea, el Estado de Derecho convertido en una maquinaria para proteger a quienes, bueno, pues torturaban en los locales de la Dirección General de Seguridad a miles de opositores al régimen. Incluso, bueno, pues la frase esa de que se lo dices a tu amigo Garzón, que no es mi amigo, pero que está, digamos, hace que un policía se esté burlando de mí, ¿no?, de alguna manera. Nosotros te vamos a pegar aquí un susto y tú ya, si quieres, luego se lo cuentas al juez ese que quería investigar el franquismo. Eso, por suerte, también lo oyó Alejandro Torrus de Público, que luego publicó un artículo. Pero, bueno, forma parte de un comportamiento que es brutal, ¿no?, porque todo lo que hay detrás es una especie de gran cápsula, ¿no?, para proteger a los franquistas, ¿no? Y en el caso de Clemente Bernat, a Carolina, a su compañera, la han apartado, digamos, del juicio, no era el sentenciador, pero forma parte de lo mismo, forma parte de un refugio, que suele ser la justicia, que lo da para manos limpias, etcétera, etcétera, o incluso lo está haciendo con ese juez que escribía cosas contra la ley de la memoria y se ha metido en medio de la exhumación de Franco para tratar de paralizarla. Hace un ejercicio político, pero, vamos, político y antidemocrático, que eso es mucho más grave, y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de Clemente, ayer estuvimos viendo unos amigos a ver cómo hacemos algún tipo de campaña para que no tenga que pagar nada y a la vez denunciar esa sentencia. Todavía puede ser incluso recurrida por la otra parte, por considerar que la indemnización, digamos, es pequeña, pero estamos dándole vueltas desde dar los 1.200 euros, que tiene que dar a un grupo de fascistas, con, bueno, pues dárselos en céntimos, darles 120.000 céntimos, y luego hacer algún tipo de evento donde podamos denunciar que esto es muy salvaje, porque ya no añadimos la impunidad, sino ni siquiera existe esa posibilidad para conocer la verdad. O sea, gente que hace una misa, que ha estado dedicada a unos golpistas durante años en un edificio público, es un poco como el Valle de los Caídos, es un edificio público que tiene dentro esa basílica, y la sentencia viene casi a decir que esta gente podría estar cometiendo casi un delito mucho más grave dentro, y ese lugar, entre comillas, es inviolable, ¿no? Entonces también yo creo que hay que hacer una reflexión sobre todas las concesiones a partir de esto, si tiramos delito, está la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que habría que reflexionar sobre todas las concesiones que se le dan sobre la Iglesia Católica en el concordato de 1979, que es una especie de paraestado, ¿no? Donde ellos tienen unos espacios, se apropian de bienes públicos, intervienen en procesos electorales, trabajan la impunidad de sus propios sacerdotes que cometen abusos, y encima el Estado les está regalando al año, entre unas cosas y otras, 11.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante triste, pero todo esto nos está como enseñando, los bordes de esa especie de cápsula, ¿no? Que durante años nos ha estado allí cubriéndonos, pero no la veíamos, y que la memoria, que sobre todo es un cambio de significado de la mirada hacia el pasado y hacia el presente, pues de repente nos está escaneando todo esto. Dicen en el chat, dices Broker, ¿está el franquismo arraigado en las administraciones y en el poder? ¿Lo ves así, Emilio? Bueno, yo estoy justo ahora escribiendo un artículo para un periódico de Navarra que se titula Ha terminado ya la represión franquista, y bueno, yo creo que no es así, que la represión y sus efectos siguen en las cunetas, quiero decir, siguen mientras haya desaparecidos, siguen en los colegios mientras no se estudien la verdadera historia de este país, quiero decir, sigue con miles de colaboradores. Y es más, yo creo que todos tenemos un poco de franquismo. Sí, no sé qué... Se cortaba esa llamada con Emilio, pero en efecto, como decía, esta condena que ha sido ratificada, que hemos conocido, la condena a Clemente Bernard un año de cárcel, que puede eludir a través, pagando unas cantidades económicas, entre ellos las costas del juicio, pero que realmente pues introducen una extraordinaria injusticia en el debate, a vida cuenta además de que le impiden, por ejemplo, hablar de la organización que le ha llevado a los tribunales. Emilio, recuperamos la llamada y... pero para despedirnos, Emilio... La represión fue la ley de responsabilidades políticas, ¿no? Y esa ley tenía entre sus delitos uno que para mí es muy bestia y que ha determinado la historia de este país, que era un delito a ver si significado, ¿no? Entonces, si querías sobre... Si tenemos alguna... Yo creo que no nos escucha Emilio correctamente, así que despedimos la comunicación con Emilio Silva, pero sabéis que aquí los jueves abrimos este espacio para hablar sobre memoria histórica aquí en la cafetera. Bueno, seguimos. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Ayer, unas palabras de Manuela Carmena. ¿Es importante no permitir ciertos lenguajes en las redes? Es importante no permitir el que nuestra sociedad se llene de palabras de odio. Yo creo que las redes han implicado manchas de tinta negra de odio. La gente habla, profiere expresiones que son inaceptables y antes no las había y en las redes están infectadas de palabras de violencia, ¿no? Yo insisto muchísimo en la violencia de la palabra, ¿no? La palabra que tiene ese poder magnífico porque solamente los seres humanos somos los que hablamos que tiene ese magnífico poder de permitir que nos entendamos, que nos comuniquemos, tiene un valor agresivo brutal cuando se insulta. Entonces, hay que acabar con esa permisibilidad del insulto. Estamos acostumbrados a ver programas de televisión en los que la gente se insulta con toda la tranquilidad. Se insultan presidentes, se insultan políticos importantes, se insultan grandes medios, personas que dirigen la comunicación, se insultan personas que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Están dando ejemplos, ejemplos negativos, que están mandando el odio, es libre, la palabra agresiva es libre, no pasa nada. Sí que pasa, es absolutamente terrible, pasa, no lo podemos tolerar. recuperamos la llamada solamente para que se despida correctamente Emilio Silva. Disculpe, pero se se ha cortado la llamada entre mitad. Vale, vale, pues nada, yo estaba diciendo que todos somos franquinos sociológicos y que arrastramos eso y la única forma de dejar de serlo es participar de las distintas resistencias, así que un abrazo a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, cuídate muchísimo Emilio. Cuídense, hasta luego. Wilson, Wilson, oye, es mi escena favorita de, ¿cómo se llama? De Náufrago, Náufrago, sí, es una escena de mucha pena, ¿os acordáis? Sí, ha sido un poco cuando se ha ido cuando se ha ido Emilio perdiendo en las en las redes, sí, no sé, sí. Tenía el audio por ahí pero no me ha dado tiempo a ponerlo. No, a ver, esto que estáis comentando en el chat, abrimos aquí, si queréis, de todas maneras la página de la sobremesa cafetera y nos sinceramos y colocamos los cafés a un lado, echamos los periódicos y comentamos porque hacía una referencia en el chat, vamos a ver, a mí, aquí todos somos adultos y cada uno que se exprese como quiera siempre que mantenga unas mínimas normas. El chat es un chat moderado, quiero decir que cuando la gente se excede porque cuando se mete un hater a reventar las conversaciones termina bloqueado y lo bloqueamos y además creemos que una forma de garantizar la libertad de expresión es que se mantenga en unos márgenes de respeto y esa es la mejor forma de que todo el mundo pueda actuar con una cierta libertad y con una cierta comodidad. Las reglas no siempre nos gustan pero es la forma de mantener una cierta convivencia. Es un chat moderado pero en todo caso dentro de todo pues hay unos márgenes muy amplios de libertad. Dicho lo cual, no es la primera vez, está mal que tenga que hablar de esto porque ya lo he dejado caer ya muchos de vosotros lo sabéis es broker deberías ser un poco consciente de este asunto esto es un chat público evitad los insultos y las descalificaciones que el debate sea constructivo ya hemos visto que algunas cuentas de Twitter estaban recogiendo capturas de este chat y enviándolas a la policía a no sé quién porque había algunos comentarios que eran bastante excesivos y bastante transgresores entonces yo no pido que nadie deje de decir lo que no quiera decir está muy bien hay que ejercer la libertad de expresión pero hay que hacerlo desde el respeto y con inteligencia con la suficiente inteligencia para girar el discurso lo suficiente como para que oye se puede expresar de muchas maneras las cosas pero suele ser un gesto de inteligencia hacerlo con las palabras adecuadas con las palabras bien elegidas no necesariamente hay que utilizar el insulto no necesariamente hay que utilizar la transgresión hay muchas maneras de decir las cosas ahora cada cual es adulto y sabrá responder después de sus propias palabras donde le conduzcan pero recordamos que es un chat público intentad evitar los insultos y además tratemos de que la conversación sea constructiva sea inteligente para eso no hay más que evitar las falacias se la dominen aportemos datos conversemos sobre los temas no sobre las personas en fin yo creo que toda la audiencia de la cafetera o la mayor parte de la audiencia de la cafetera comparte esto y creo que es muy sano también para el chat y será mucho más inteligente leer comentarios elaborados y bien reflexionados y no directamente salidos desde las tripas que a todos nos pide muchas veces hacerlo y muchas veces nos pide el interior sacar lo que llevamos dentro pero pero yo os recomiendo y desde luego creo que sería positivo para el tono del programa os recomiendo que intentemos hacer un debate constructivo es decir sobre las cuestiones de las que estamos hablando y con reflexiones intentando pues un poquito porque en efecto el insulto suele ser un argumento de quien no tiene otros argumentos así que trabajemos un poquito en eso que oye todos tenemos que aprender de esto yo el primero que soy el primero que también con mucha frecuencia pues comento muchos excesos en los lugares pero no es el momento en el que me sienta más o que sienta más edificantes pero en todo caso ya no lo digo por mí lo digo porque esto es un chat público y han estado utilizando capturas de este chat así que bueno pues nada el que quiera seguir en su oeste que siga y ya está esto es la cafetera si lo estás escuchando no estás sola pues ya nada esto es muy fácil tenéis ahí vuestras propias cuentas de twitter y todas esas cosas para hacer esto pero este es un chat que es el chat de la cafetera y también pretende digamos conformar un cierto estilo y un cierto espíritu y una cierta mirada y una cierta forma de hacer las cosas ¿no? y dentro de esos márgenes que son muy pero que muy amplios pues hay muchas maneras de hacerlo muy amplios muy amplios pero con inteligencia con inteligencia porque hay muchas maneras de decir las mismas cosas así que en fin bueno la sobremesa de la cafetera decía el momento en el que nos juntamos y también intentamos relajar un poco el ambiente oxigenar el ambiente porque es que además está pasando una cosa que también yo esto ya lo he vivido en otras campañas electorales no me pilla de sorpresa pero cuando se acercan las elecciones cuando se acercan los momentos electorales se tensan mucho las posiciones mucho y cuando se tensan tanto las posiciones y se polarizan tanto las pues eso los discursos al final acabamos todos enzarzados discutiendo unos con otros cosa que no suele ser no suele ser una buena idea dice no vas a decir nada la del Sauron de ayer Sauron claro es que ayer la verdad es que es una imagen muy interesante pero te voy a decir una cosa lo más interesante de la fotografía que es una fotografía histórica en efecto la del primer agujero negro fotografiado en la galaxia el primer agujero negro fotografiado por los seres humanos tiene además una historia especial detrás y es que la autora del algoritmo que ha permitido esa fotografía es una mujer y entonces esto se ha destacado poco pero bueno nos ha gustado mucho en realidad descubrir que había algunas cuentas que lo estaban poniendo de manifiesto que lo estaban reconociendo públicamente y nos parece es que estoy buscando el nombre porque no no lo encuentro lo tenía por aquí señalado para precisamente poner el foco sobre este asunto mira aquí lo tengo Kathy Bowman la científica graduada en el instituto tecnológico de Massachusetts que hace tres años lideró la creación de un nuevo algoritmo para producir la primera imagen de un agujero negro hoy hemos sido testigos de este hecho monumental dice AJ Plus en español y entonces la fotografía de Kathy Bowman la científica graduada en el MIT es un mensaje que ha tenido además mucho reconocimiento precisamente porque porque bueno es importante poner en alto el nombre de una mujer con trabajo con los resultados y la gente lo ha aplaudido mucho una mujer que se ha convertido ha pasado la historia primera fotografía un agujero negros en 50 años no había una fotografía real sin trucar sin retocar de la tierra así que han conseguido fotografiarlo por primera vez lo veréis es una especie de bueno parece todo el mundo le ha llamado el ojo de Sauron que estaba viendo en el chat que lo habíais que lo habíais destacado también de esta manera bueno esto es La Cafetera La Cafetera Dice, gracias a esos cálculos avanzó la ciencia en materia oscura, ciencia, cine y ciencia de la mano, dice Sideralcat. En fin. Bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana volveremos. Pero antes de irnos, estaba pensando qué es lo que le está pasando a la gente. Igual estoy abriendo ahora una puerta a otra conversación completamente diferente. Pero, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Por qué nos sentimos tan solos? ¿O por qué la mayor parte de las personas se sienten tan solos? A pesar de estar tan rodeados de gente. Tan rodeados de personas. ¿Qué es lo que nos ocurre? De alguna manera el ser humano es curiosamente solitario. No sé exactamente cuál es la razón o hay un sentimiento de extraordinaria soledad. La mayor parte de la gente, a pesar de estar muy rodeados, se sienten muy solos. Dice Ricardo, pero no estamos solas, en efecto. Estamos acompañados. Ah, no hemos comentado lo de la fachada de Génova. Tiene mucha gracia. Resulta que ayer se cayó parte de la fachada de Génova 13. Es lo que pasa cuando no puedes recuperar ahora la factura y no puedes reclamarlo. Claro, si lo has pagado con dinero negro. No sé si es el caso de la fachada. La primera planta sí lo era, desde luego. La fachada cualquiera sabe. Seguro que dicen que no. El caso es que se cayó un trozo. Intentaron colocar el cartelón electoral, este gigante, de Pablo Casado y se desprendió. Era una foto gigantesca que iba a sustituir el logotipo del partido y cuando lo estaban colocando se desprendió parte de la fachada. El revestimiento de la fachada, se cayeron los cascotes mientras los operarios estaban retirando una lona de la bandera de España. Y qué metáfora, ¿no? Y ahí cayeron los cascotes. Y colocaron una pancarta que ponía valor seguro. Y claro, los comentarios en las redes sociales, pues imaginaos, han sido de lo más jocosos. De lo más jocosos. Así que, en fin, esto es lo que tiene. Dice, ya pondrán un trozo del bigote para disimular. Del bigote de Aznar, que por cierto, creo, hoy decían los periódicos que va a ser enviado a todas esas zonas donde Vox está experimentando mucho auge. Y entonces parece que van a enviar a que haga campaña a José María Aznar. Va a ser la vacuna del Partido Popular. Dice Tomás, fachada, en el Pepe, fachada. A ver, Tomás, es un comentario muy ingenioso, por ejemplo. Me dice Marta, dice Marta, dice, oye, Fernando, hay que comentar que solamente el 8% de los expatriados hemos conseguido rogar el voto y ahora nos queda recibir las papeletas. Y es que nos llegan, porque si no, no podemos votar, no depende ya de nosotros. Es el gran escándalo de esta democracia y, por cierto, de los más silenciados. No sé si es por incomprensión, no sé si es por incomprensión, digo, en los medios de comunicación, porque no veo muchos intereses más allá de que el voto de los expatriados pudiera empujar en una u otra dirección, pero hay bastante incertidumbre con eso. En todo caso, lo que sí que parece es que la política no es que los haya abandonado, es que los ha abandonado interesadamente. Y en eso sí que parece que hay un gran consenso. Y es un escandalazo que se hurte el primero de los derechos, el primero de los derechos en una democracia, que es poder elegir a quién votar, poder votar. Y ha sido sustraído, nadie dice nada, todo el mundo da por hecho como que, bueno, ¿qué remedio queda? Y dice, solamente el 8% de los expatriados han conseguido rogar el voto, dice Marta Viñez. Y tienes mucha razón, es un escándalo, dice Marta. Dice, yo veo interés porque los expatriados están enfadados, sueñan con volver a un país mejor alguna vez. No lo sé, es posible, nadie sabría decir a ciencia cierta quién puede beneficiar. Hay mucho votante expatriado que efectivamente está enfadado con la situación de su país, porque se ha tenido que marchar fuera, pero también hay mucho votante que se ha vuelto muy conservador y vive en el extranjero y sin embargo tiene nacionalidad española y vive en el exterior. Pero sea como sea, es un auténtico escándalo, es una verdadera vergüenza. Pero en fin, bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana volveremos con un ratito. Es que quería contaros algo, pero no me acuerdo muy bien en qué consistía la cuestión. La sobremesa cafecera tiene estas cosas. Ayer me gustó mucho los comentarios que llegaron después. Pues como hablamos así con tanta intimidad en la sobremesa, después llegaron comentarios muy, muy, muy cariñosos. Y entonces decían, Fernando, si la sobremesa es un momento maravilloso, no podemos hacer que adelgace o que desaparezca. Bueno, estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo. Ah, la quedada, la quedada. Pues mira, esto sí era, Jorge, algo que tenía que comentar. Hemos tenido mucho debate sobre, sobre, sí, y el poliamor. Lo del poliamor sí que ha dado lugar a muchos comentarios, si quieres, ahora comentamos. Pero lo de la quedada cafetera. Estamos, hemos mirado hacerlo en un teatro. Y, pero claro, el teatro del barrio son 100 personas solamente las que caben. Con lo cual se nos queda, se nos queda pequeño. Pero por otra parte es una manera bastante organizada. Y hemos pensado hacer, además, la desvirtualización en esta ocasión con un formato diferente. Hacer el programa en directo con los oyentes que acudan allí. Y hemos mirado diferentes alternativas. Desde 200 personas que tiene la sala mirador, ciento y pico que tiene el teatro del barrio. Hemos visto también el Ateneo de Madrid. Creo que tiene una sala de 300 personas que podría ser más adecuado. Pero tiene un coste bastante alto. Tenemos que hablar todavía con ellos. Pero hemos pensado que sí que sería, que sí que sería una buena manera de organizarlo. Lo que pasa es que muy probablemente nos veríamos obligados a prevender entradas. Aunque sean a precio de coste, lo que cueste o lo que nos diga la sala que tiene que costar. Para que lo hagan ellos y se organicen ellos. Que nosotros no tengamos que intermediar ni nada. Pero eso garantizaría que nadie compre su billete sin tener asegurado que vaya a entrar. Y que además todo el mundo sepa cuando se hayan acabado. Decir, oye, pues en esta ocasión se han acabado. Por las dificultades, estamos en periodo electoral. Entonces es bastante complicado, bastante complicado hacer esto de nuevo en la calle. No es sencillo por varias razones. Hay que pedir las autorizaciones a las administraciones. Vamos mal de tiempo ya además para solicitarlas. Requiere de bastante burocracia. Así que es algo que estamos reflexionando. Sabemos que el teatro es muy positivo por un lado porque permite mucha más comodidad para la gente y para la gente mayor. Que se puede sentar y puede estar cómodamente. Nos permitiría tomar una copa después. En los teatros que estamos mirando tienen toda su cafetería o su barra o su patio grande para hacerlo. Pero claro, tiene el aforo limitado. Es verdad que la gente sabiéndolo, pues de antemano se puede organizar. Así que el Ateneo está muy bien ubicado, como dice Ayla. Está muy bien. Es un sitio muy emblemático, también muy interesante. Pero es verdad que, bueno, dentro de que tiene que ser un espacio, digamos, abierto a la gente, pues también está bien que tengamos, que sea mejor al aire libre. Pero es que eso también, vereles, nos pone muchas complicaciones porque ya el año pasado nos pasó. En el caso, por ejemplo, de que se ponga a llover, no podemos hacer instalación eléctrica. El año pasado pusimos una pequeña plataforma. Hay que pedir autorizaciones especiales. O sea, todo se complica notablemente. Mientras que si entramos directamente en un teatro no hay que hacer nada, no hay que organizar nada. Te lo organiza el propio personal del teatro. Entramos y hacemos allí y hay que pedir muchos permisos. Y entramos, sin embargo, en un teatro y lo hacemos allí directamente y luego ya nos podemos quedar también tomando algo en la cafetería o acudir a algún bar de al lado, como pasó el año pasado, que la gente incluso se fueron en manada. Dice El Matadero. Pero también es verdad que todo esto, o sea, El Matadero también es un sitio muy chulo para hacerlo. Es un sitio bastante interesante, pero no sé si nos dejarían allí una sala o tabacalera también. En fin. Pero es complicado hacerlo en el exterior por el clima, por el tiempo, por estar pendientes también, que eso nos provoca. No podríamos asegurar un programa en directo, por ejemplo, entre otras cosas, haciéndolo en exterior. Imagínate, se pone a llover, ¿qué hacemos? Hay que alquilar una carpa y hay que pedir otros permisos diferentes. Así que todo se complica notablemente, ¿no? Y también a unos costes que son inasumibles. Lo más fácil sería un teatro y que la gente, decimos, a partir de ahora ya tenéis las entradas a vuestra disposición y que la gente resuelva sus asuntos en las entradas sin que nosotros tengamos que mediar. Que luego hay gente que se queda afuera, nos pide a nosotros. Nosotros no podemos hacer mucho en este tipo de cosas, pero es verdad que es la forma más centralizada y más organizada de hacerlo. Así que, bueno, cuando lo decidamos, de momento es obvio que no va a ser en mayo, eso parece bastante... Es que encima tenemos todos los procesos electorales en medio, es que esto lo complica también muchísimo. Así que esto es uno de los asuntos pendientes. Podría ser en junio, porque hay mucha gente, pregunta nomada por el mundo, dice... Habéis comentado que da problema, es que hay mucha gente que nos ha pedido que los fines de semana de junio, entre unos y otros, no podía nadie. Se complicaba también mucho, pero dice que haya buenas comunicaciones y que haya sitio. Eso, mamen, no va a ser totalmente posible. No digo que busquemos un sitio de 50 personas, porque obviamente se quedaría todo el mundo fuera, pero sí que calcularemos un poco, haremos una encuesta, estimaremos cuánta gente estaría dispuesta a venir y a partir de eso buscaremos un sitio adecuado a la respuesta. Nos puede pasar como el primer año, que lo preguntamos por internet, confirmaron 300 personas y aparecieron más de 1.000. Y esto es difícil de calcular en realidad, pero si contratamos una sala de 1.000 personas y solo vienen 300, nos hemos metido un batacazo de costes y de todo. Así que tenemos que mirar una cosa que sea sostenible para todos y todas las oyentes de este programa. Y también que estemos con una cierta familiaridad, que eso yo creo que también es muy positivo y si hay que hacer un programa en directo, mucho más también. Así que esto es lo que hay. Luego sí, ya lo veo. Está el asunto este del poliamor, que no sé para qué dije nada ayer, pero en fin. Bueno, está así. Tampoco es ninguna novedad. ¿Y qué vamos a hacer? Que dice, veniros todos a Ibiza. Eso sí que me parece un planazo. Lo de Ibiza. Marcharnos y hacer allí una buena reunión. Bueno, que nos marchamos, ahora sí. Mañana más. Ya sabéis que mañana analizamos la película Mar Adentro. Os pido los audios. Pido que nos hagáis llegar los audios. Es una semana en la que queríamos poner el foco en la eutanasia y la muerte digna y nos parece una película que puede ayudarnos también a organizar un poquito el debate. Así que os pido, eso sí, como además estoy yo solo y necesito ayuda, pues os pido que me vayáis enviando ya los mensajes de audio, vuestras valoraciones sobre esta película Mar Adentro. Dice, ¿dónde estáis viendo Mar Adentro? Dice, hasta mañana. Ya envié el audio. Dice, por aquí. Bueno, pues eso. Dice, ya te vas. Sí, sí. Vamos, vamos. Gracias, de verdad, de corazón a todas. Siempre por vuestra ayuda, por vuestro cariño y por vuestra comprensión. Mañana más. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. La Cafetera.